Ya no quiero más tormentos, ni creer en tus palencias Tú asegurabas quererme, sin consultar tu conciencia Me aboto mi concluyento, y comprendiendo el error En mi alma les amo, también mi sincero amor Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Los dos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Si me quieres con locura, porque tratas de ocultarlo Pero es demasiado tarde, tú ya no puedes negarlo Dame la mano, mi vida, que está esperando el amor Aquel que un día nos diera, la más hermosa ilusión Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Los dos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Trae un aguilar que viva, porque lo llevo presente Hoy, por majestad en distancias, nunca lo he sentido ausente Quiero con este cogollo, despertar otra ilusión Todos los presentes vivan, los llevo en el corazón Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Los dos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Gracias por ver el video Gracias por ver el video